Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. A Katy Perry se le cae un párpado en concierto y preocupa a sus fanáticos. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La cantante estadounidense Katy Perry se ha convertido en tendencia en redes sociales al hacerse viral un video, en el que su párpado derecho se cierra de forma involuntaria. Aunque ella intentó que su ojo volviera a la normalidad, no pudo y tuvo que usar su mano para tratar de estirar la piel y que su párpado regresara a su estado natural. Varios de sus seguidores han comentado que este suceso puede ser indicio de parálisis facial o incluso un derrame cerebral. Sin embargo, no han faltado las bromas que insinúan que es un clon y que se ha averiado. Este video ha aumentado las teorías conspirativas sobre la cantante y varios internautas recordaron diferentes. Momentos en los que Katy Perry se comportaba de manera inusual. Ella misma confirmó que los conflictos en torno a su imagen se debían a los problemas de salud mental que sufrió, cuando su popularidad tuvo un declive. Otro de los momentos que recuerdan sus seguidores es cuando Katy Perry hizo un recorrido por la habitación de su hija, Jessie Duff Bloom. Al principio del video todo parecía normal, pero de un momento a otro la intérprete de, Roar, comenzó a llorar y reír sin razón alguna. Un usuario de Twitter comentó, ¿Alguien ha visto el video completo de Katy Perry mostrando la habitación de su bebé? Es terrorífico, y otros fanáticos han asegurado que ella ya no es la misma debido a sus comportamientos. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Endesa Endesa Endesa